Hay palabras que son un golpe al corazón Que nunca pensé escuchar de ti La persona que yo simplemente escondí Para la vida compartir Hay personas que te den su palabra Sobre cosas que jamás pueden cumplir Hay palabras que venís en la vida Por palabras que enviaron hasta la vida Y palabras que van a destruir el corazón Como las que acabas de decir Tus palabras Oiden parte de la hermana Esas palabras que puedes decir Hasta con la mirada Hay palabras que causan dolor Y no sabes que no hay miedo nada Pero tus palabras Hoy las tuyas no matan Hay palabras que son para la maldición Y otras que son para bendecir Hay palabras que siempre dirán la verdad Pero hay otras que van a mentir Hay personas que te den su palabra Sobre cosas que jamás pueden cumplir Hay palabras que abren y cierran mi vida Por palabras que siempre dirán la verdad Por palabras que siempre dirán la verdad Y no sabes que si no hay nada Ignorado que tenga infusión Hay palabras que siempre dirán la verdad Con palabras se puede liberar Cuatro millones de batallas Hay palabras que siempre al amor Y no se hace en el bien ni nada Pero contra tus palabras La palabra de Dios Es la que me salva Pero contra todas tus palabras La palabra de Dios Es la que nos separa Bravo, así, así Cancel, son La regreso Recuerdo mal herida Cuando llegaste a mis brazos Lo que pasa se te olvida Tuve que armarte en pedazos Porque alguien te maltrataba Y además no te quería Le gustaba volar solo Despreciando tu compañía Sin embargo tú no entiendo Dejando mi alma rota Regresándote al encuentro De la persona que ayer se burlaba De tus sentimientos ¿Cómo has podido Traicionar a un corazón Que un día te sirvió de abrigo? ¿Cómo has podido Colocarme en un lugar Donde no pones ni enemigos? ¿Cómo has podido Olvidar Con el amor Que te saque de tu tristeza Y ahora entiendo Este rompecabezas Con tu amor Caminando en reversa Y yo que Me moría contigo ¿Cómo has podido? Y eso es un público De este lugar así ¿Cómo has podido? Claro que lo van a decir Lo van a decir Sotaque Sotaque Había otra que dice Hablas cosas Que no entiendo Muchas de todo Y que quieres De tu espacio Que necesitas Más tiempo Para pensar Lo de estos años No me digas Que fue lindo Para no memorizar Lo que quieras Te lo acepto Aunque me dejas destrozado Miren lo que dice Pero ten cuidado Mi amor Que hay mucha gente Solita Que anda llorando De amor Queriendo un ser Como yo Deseando tener Tu vida Pero ten cuidado Mi amor No juegues más Con tu suerte Que hay quien Desecha un amor Cegado por la pasión Y llora cuando Lo pierde Ten cuidado Ten cuidado Mi amor Carlos Manuel En la casa What's up ¿Dónde está la gente? En el cielo Esto es una bomba En la tierra Esto es una bomba Para el que baila Y para el que lo intenta Para el que me quiere Para el que comenta Esta que traigo Es para todo el mundo Esta que traigo violenta Ahora sé que me quiere Y ahora sé que te quiero Y algo me está diciendo Que estoy subiendo Y estamos pegados De nuevo Y ahora sé En el cielo Esto es una bomba ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí está el medio Mujer Quiero decirte Que tu soy ¿A dónde? ¿A dónde? Fuiste en busca de fortuna Mira esta historia Ya que Dísele Dísele Fuiste en busca de fortuna Es cierto Siempre mío Tú sabes como es esto Hay que echar para adelante Por no escuchar a Dios Mira, mira que lindo Es cierto Malgasté nuestros momentos Lo siento Porque no Lo merecías Es cierto Que tú y otra persona Que dañe el amor Que me tenías Es cierto Malgasté nuestros momentos Se te olvida También es cierto Que tu recuerdo Que tus recuerdos hacen llorar Mis ojos cada tarde Que lo que ayer Fue un juego para Dios Fue traicionarte Y estoy sintiendo Lindo Lindo Porque sé que te perdí Y también es cierto Que por mi amor Te juro yo nunca Dejé de amarte Que por estúpido deseo E ignorarte Estoy sintiendo Porque más nunca Te veré Ahora usted es la buena pirata Y este fin de semana Hola Aplausos Aplausos Para quererle Que se tomó Aplausos 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 Te estoy sintiendo, porque sé que te perdí, también es cierto, que por mi amor te juro yo nunca dejé de amarte, que por el estúpido deseo de ignorarte estoy siguiendo. Porque más nunca seré. Vamos a poner dos de estos aquí delante, y vamos a poner uno aquí arriba y otro ahí. Vamos a poner uno aquí arriba y se la reparte. Te estoy sintiendo, toda la vida, tú le gusta hacerlo, pero que no se lo diga. Ella es como es, no le importa a nadie, ella es la que es, mira quien viene por ahí. La zorra, le gusta que la persiga, la zorra, le gusta hacer la bebida, la zorra, le gusta jugar a la escondida. La zorra, le gusta que la persiga, la zorra, le gusta hacer la bebida, la zorra, le gusta jugar a la escondida. LLOYA, 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 LLOY Le gusta hacer la bebida Le gusta la cosa prohibida Le gusta jugar a las escondidas Le gusta que la persiga Le gusta hacer la bebida Le gusta hacer la bebida Le gusta la cosa prohibida Le gusta jugar a las escondidas Me vuelve loco cuando se me monta encima Ella lo que quiere es complicarme la vida Me la complica, me la complica Y todo lo que me con lo bueno me ría Lo mal no se va con lo malo Lo bueno se deja que corra El chulo se lleva a la chula Y eso no se lleva a la zorra Gatubé Gatubé De la zona me enamoré Le gusta como mi vida Le gusta como ella y lo baila como Shakira Gatubé Gatubé De la zona me enamoré Le hice a la zona Pero no tu no bien Tu cosa ni tu mujer ¡Oh! De la zona me enamoré Me gusta como mi vida Le hice a la zona me enamoré Y la zona me enamoré Y ya ¡Oye! Y ya Y ya De la zona me enamoré ¡Eh! Y ya es por donde que? ah si, si, mira el like of life así? ese tipo está ahí probando yo creo oye, oye soy una mujer yo soy desesperarme pero no sé que a la gente le gustan las cosas así canciones de amor mujer bonita pa que lo oiga pa que lo sienta a mi me gustan las mujeres bonitas a mi me encantan tener mujeres así pa enamorarme como un loco perdido si solo perdido a mi me gustan las mujeres bonitas a mi me encantan las mujeres así pa enamorarme como un loco perdido solo detido que me hagan feliz a mi me gustan como tu y tu y tu y tu y yo a mi me gustan las mujeres que me quieran no hace falta que tu seas soltera no hace falta que tu seas soltera a mi me gustan las mujeres y a tu manera y esto es fiesta y gozareras y espero que te prendas tu porque si nos prendemos cojemos ra y se denomina la mujer es bonita a mi me encantan las mujeres así Para enamorarme como un loco perdido Solo le pido que me haga feliz A mí me gustan las mujeres bonitas A mí me encantan las mujeres así Para enamorarme como un loco perdido Solo le pido que me haga feliz Cuando yo la veo ya me pone bien de mente Porque no sé si su cuerpo cayendo Y sé que es mala pero yo creo que es buena No tengo todo pero me llena Es de tal que me anuncia y no quiero más ninguna Ahora que he cumplido me tocó la puerta Quiero casarme con ella en una Porque para mí es una mujer perfecta Yo quiero verte despertar, cabrana Yo quiero más despertar Yo quiero verte y sufrir Quiero dejar de existir No estás cerca, no es fácil de mi alma Por eso ama a la que te ama Por eso quiere a la que te quiere Es conmigo Aba, agua a la que te ama Viva a la que te ama Para que no sea Como un choc privado Estoy un poco callado Pero venimos juntos este año Así que muchísimas bendiciones para toda la gente Wax out Harto un show en la Cueva del Pirata No, pero que no Pero que no Yo quiero estar con dos mujeres Debe ser una maravilla Una maravilla que no se puede Es el sueño de mi vida Quiero ir con dos mujeres Debe ser una maravilla Mamita dice que no se fue Pero es el sueño de mi vida Yo quiero un condo Condo, 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 condo Para poder hablar Yo quiero un condo Condo, condo, condo Separarla Yo quiero Condo, 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 condo Llegarla Yo quiero un condo Yo quiero un condo, condo, condo Separarla Sabe chiquitito yo que a mi mamá ni vea Cuando va a casa yo me diga que yo decida Cuando va a ver que la paga es la guapa fría Cuando va a ver que la paga es la cocina Y yo quiero un condo en la cocina Y yo quiero un condo en la locura Y acuérdame que sí que me vestirá Y acuérdame que sí que me vestirá Y acuérdame que sí que me vestirá Yo quiero un condo en la cocina Debe ser una maravilla Cuando va a ser que no se puede Me desea el sueño de mi vida Quiero un condo en la cocina Debe ser una maravilla ¡Suscríbete! 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 ¿Y el mundo quiere uno? ¡Suscríbete! Seguro, ¡nodo, con dos! ¿Susas que esa canción, para defender a las mujeres también? Les salió otro gorro Dice, todos los hombres cuando canto eso le ponen y las mujeres se me quedan un poco como así Yo le hice el otro gorro para defender el otro Dice... ¿Por qué tú quieres dos mujeres? y si con una tu no quieres privado dale, otro, 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 otro tema que quieren oír oye, Carlos Manuel y si con una tu no quieres oye, sigan ustedes gastando oñitos de papil y si con una tu no quieres 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el 31 aquí. Otro, otro, otro tema, otro tema. Claro, con parte el video es muy divertido, está pobre. Claro, con parte el video tiene una pobreza, mira, tiene una pobreza. Dale, Carlos, otra, otra. ¿Cuál? Si te digo la que están pidiendo, te pone bravo. Traigo el amor que te va a... Eso, ya que me lo canto. Eso, ya que me lo canto. Sí, porque la... Yo quisiera cantársela a todos los clientes, pero... Yo quiero parar de cantar esa canción, porque hay muchas cosas nuevas que quiero que ustedes escuchen. Hace rato no invento un baile. Que me la vuelva loca toda, y no me importa lo que te demora. Mira, mira, mira esto. Lo que dice la gente, dice. La manzana. Yo voy si Carlos Manuel toca la manzana. La manzana. Claro, claro. Todo el mundo... Yo la canto si prometen que van a... Todos los teléfonos no van a grabar la manzana. Que me van a grabar las canciones de verdad. Sí, porque después ya el que está en Europa dice, oye, pero este tipo canta suena... No, tenemos que escuchar las cosas nuevas que están muy buenas también. Siempre ha pasado. Cuando cantaba una cantidad no querían oír la manzana. No, no era la manzana. Es un invento tuyo, no. No va a cantidad. Y eso es... Qué malo. Pero sí se va a oír la cantidad. Vamos a hacer los éxitos, los viejos. Todo... Ese día, lo que ustedes me piden, lo voy a cantar. No sé por qué. Yo voy a venir con la orquesta junto a un hierro. Vamos a ver un tronco bien bonito. Y vamos a poner esto mejor todavía. Vamos a organizar un tubo del audio para que sea una cosa de calidad que sí o no. Claro que sí es, la manzana. Claro. Traigo el amor que te va a gustar. Traigo una manzana en la cabeza. Y traigo el amor que te va a salvar. Pero eso ya no lo canto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tírala ahí la manzana. ¿Livan, tírala la manzana? ¿Tírala la manzana? ¿Cómo? Sí. Ya, por favor. Yo estoy aquí, espera. No se va a quedar ahí conmigo. Peinado, sencillo, ah. Los pelos, bolitos, ah. La cosa que a mí me convencí ya. Que tú te peinas, la gente no. Hombre, a todo el mundo dice que es un encanto. Tú te peinas. Pero ve, dicen qué tiempo. Vale, tírala. No se va a quedar ahí conmigo. A ver, ¿dónde está la mentira? ¿Quién será? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, está bien, ya está bien, ya está bien. Está bien, también. ¿Qué cosa es el niño? ¿Qué cosa es el niño? Soy. ¿Qué cosa es el niño? Yo no tengo que compartir al público. Le gusta la manzana, la manzana. La manzana a mí no. Allí ha entrido. De la montaña de la caja. Ya, entrí, ya entrí, ya entrí. hay 60 gente la manzana la manzana la manzana dale y y no tengo paz no tengo paz es loco es loco es loco sale 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 tu te vas al mar no se te muestran está calo Si caminas de la dulce típica No se diga nada Ya esa canción es pasada Esa canción es un sabotaje en mi carrera Ya no puedo ser malo Si no la gente no quiere oír lo mismo ¿Todo el mundo está pidiendo eso? Cuando me pegue, cuando pegue otra se la canto Si tienes una pila pegada No, pero es que me siguen poniendo la manzana Pues todos los compartes la manzana Compartes igual Y desde que estás en Europa No voy a ir el concepto entero Que es la manzana ¿Entiendes? Por eso que no puedo cantarla Esto es un privado aquí para nosotros Si, privado Privado en Facebook Digo, la cantidad de seguidores que tienes tú Hay 70 personas conectadas Es lo único que tú me digas a mí Un kilo de la ropa que no me viene nadie Caerón, comparta para que la cante Comparta, comparta Dicen que la vieron Por un agujero Dicen que ella es mala Pero desde que me siento mal Estoy enamorado Yo siento hogar Estoy acelerado Por tus figuras Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy acelerado Cada minuto que paso con ella Me siento tan cerca de tu voz Es como un agua Que vuelve a subir No sabiendo que tenga calor No sabiendo que sea Me siento tan cerca de tu voz Concierto de Carlos Manuel Nada, nos vemos ¡Aplausos! 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 Y vuelve a decirse a la gente que es lo primero en ciudades americanas Pero que sigo cantando a mi gente que es la música cubana Y vuelve a decirse a la gente que es la música cubana Que no me arruiné como me va a llenar Y se vio la noche de mí Y es que estaba cargado a la copena Si le da bien a un chancuá de la balza Y que a todos cambios que se respeta Que no me arruiné como me va a llenar Que no me arruiné como me va a llenar ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? 28 2008. Y nunca te olvidaré, soy un hijo tuyo que está de parche, y nunca lo defraudaré. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo me va a ganar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cómodo, cómodo, cómodo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, ya yo me convenci de que a estas cosas a la gente le gusta mas que las cosas preparadas Porque son cosas naturales Y ahorita que a mi también, a mi cuando me preparan mucho las cosas no me gustan Y por eso es que los mejores conciertos son así, espontaneos Pinta con tu luz Pinta con tu luz, el color del cielo Selenta canción, pero me hemos olvidado, vamos padre, tenemos que tener un poquito No borre, no borre No borre No por cierto Vamos a cerrar, hay 70 gente conectada No cierre, no cierre Estamos mirando acá los números, 80 Hay que ponerse para eso Tienes que... Mira, el tipo mas duro que había en mi tiempo No, no, no sale, no sale No, que había, no Que hay No, hay lo que hay, ustedes todavía no lo saben Vamos, aquí le vamos a decir igual Mira, la Biblia lo dice Al final de todas las películas, malos siempre los malos Ese no soy yo Ese no soy yo, эse... Ese no soy yo, ese no soy yo Ese no soy yo, ese no soy yo Ese no soy yo, no soy yo Ese no soy yo, ese no soy yo Ese no soy yo, mi hermano Ese no, ese no soy yo, ese no soy yo, mi hermano E perché lo posaron E ¿que te pasó? Ese puto mio Ese Trump es Se llama... Se llama Ese este muchacho que ha entrado por nosotros... Carlos Manuel no pierde la fe, ¿cree en ti? No, yo creo en Dios, el Dios que manda. Yo sé que lo voy a hacer porque él dice que lo voy a hacer. Y si él lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, él lo hace. Dale, que vamos por 90 daros, 100 y Carlos Manuel canta la manzana de nuevo, completa. Vamos a empezar a trabajar bien. Pero eso me pasaba a mí con Carapacho. Yo estuve 10 años, en lo que la gente no se acuerda, en La Habana, yo estuve 10 años cantando el Carapacho aquel y hasta que no dejé de cantarlo, no entraron las canciones nuevas. Y la gente me decía, ¿cómo tú no vas a cantar el Carapacho? Tuve que eliminarla, porque si no lo elimino, la gente no me va a hacer lo nuevo. Entonces, me dejan allá atrás. Hay muchas cosas que hacer todavía. Me rodeaban los niños bailando. Esa es una historia bonita. Saludos aquí, Orlando. Muchas bendiciones para todo el mundo. Dice, nada de la manzana, pinta con tu luz. No, pinta con tu luz. No, eso no ponga. Mira este, mira el disco. ¿Hacemos algo nuevo? ¿Tú quieres poner? Mira, pon el disco. La que cantaste el otro día, Viola. ¿Cuál? 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 Cuando estaba Erick, Concepción. No, no. Mira, pon, mira. Puedo jurarte. Puedo jurarte. Hay 110. Total. Te encanta hacer. O sea, si yo no me pongo base. No, yo nunca, yo nunca. Lo tengo que hacerlo, porque... ¿Cómo vas a poner? Ya que hay que dedicarse. Ya que para mí es un juego, pero no es un juego. Ya las redes son muy importantes ya. Pero estás ahí. La gente ve más eso que la televisión. Ya, ya... Pinta con tu luz. El color del cielo. Le prometo poner una persona a trabajar. Ponle blanco, mi gana. Ponle blanco, mi gana de volar. Tú me días. Ganas de volar. Mira, chico. Saludos de Nueva York. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llamaba? No, pero yo no creo que esté ahí. ¿Cómo se llamaba? Pinta con tu luz. Vamos a dar o compartan. Todo el mundo vea a Carlos Manuel. No creo que esté ahí. No, ya este año sale cosas nuevas. Y vamos a darle... Una nueva, una de las nuevas. ¿Puedo jurarte? Que un día me vas a extrañar. Cuando tus labios besen otra boca Y ya no encuentren el sabor de mis besos Y busques caricias que solo mis manos te pueden dar Yo puedo jurarte que un día me vas a extrañar Cuando no sientas el mismo te amo Cuando te envíen de flores un ramo Y recuerdes que te equiversaste el amor Y escogiste al hombre equivocado Al que no se compara conmigo Al que no debe estar a tu lado Yo te juro que soy y seré el amor Y escucha el amor Ya no, ya no es nada Un muy lindo disco No lo hemos pronunciado Pero ahí lo tienen en Youtube Se llama Puedo jurarte Muy lindo Oh Mucho malo Venga que se duele Yo puedo jurarte que un día me vas a distrañar Cuando no sientas el mismo te amo Cuando te envíen las flores y ramas Recuerdes que te equivocaste el amor Y escogiste al hombre equivocado Al que no se compara conmigo Al que no debe estar a tu lado Yo te juro que soy Israel El amor de tu vida he confiado Me esperara que venga sin ir a perdón Por haberme fallado Te has equivocado Siento pena por ti Porque estando con él Mi recuerdo grabado Como yo seré inolvidable En la historia del nuestro pasado Porque tanto prefieras No haber conocido al hombre Que tu destino ha cambiado Salsita pura y buena Al hombre equivocado Al que no se compara conmigo Al que no debe estar a tu lado Yo te juro que soy Israel Y seré el amor de tu vida he confiado Pero ahora que vuelva sin ir a perdón Por haberme fallado Te has equivocado Te has equivocado Siento pena por ti Porque estando con él Mi recuerdo grabado Pero yo seré inolvidable En la historia del nuestro pasado Porque tanto prefieras No haber conocido al hombre Que tu destino ha cambiado Que tu destino ha cambiado Que nuestra relación En el ambiente mío Que ya no existe nada Entre tú y yo Se te olvidó Necesito comprender ¿Qué pasó? Dile a loco, ¿cómo está la gente? ¿Dile a loco, cómo te olvido? Si el que me teme en mi canción no te vas a dejar Dile a loco, ¿viste? ¿viste? Dile a loco, ¿viste? 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 ¿cómo se llama tu nuevo disco? ¿cómo se llama? Bueno, el nuevo disco, no, el nuevo disco salió hace rato y lo que salió, salió en Venezuela y en Colombia pero aquí no escucharon los locos de los cubanos que escuchan los trajeros, pasan los trajeros pero los que trajeron si hubiera apretar la persona a él y ya me hiciste una pesada ¿no? ¿no? Dime ¿no? ¿como? 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 Sí Sí No importa, no sea chismosa Mira Mi hijo, te lo publicas pero sin sonido Ah, no importa que lo publiquen sin sonido, yo lo arreglo yo le mando un correo un momento Sí Yo le mando un correo un momento Jaja Pero hay 140 gente con esta carne, hermano y todo el mundo, buenos comentarios Gracias, mi gente, gracias No, pero si no me dicen algo que fue hoy no vamos a estar contentos y vamos a ver y vamos a ver cosas que yo no estaba acostumbrado O sea, no lo hacemos Siempre, siempre para hacer el bastón lindo Bien La primera que conseguiste era acabar la relación Existe todo lo posible porque fracasaba en esta canción Sabía que no gustaría, sabía que era una mentira Para transformar la conversión Puedes hacer la historia como tú te hicieras La última respuesta ya no es importante Se rompió el amor, declaro que inocente Ya me acostumbré, ya me es culpable Dime miserables, lo que tú quieras Que de igual manera se voy a marcharme Que de igual manera se voy a marcharme Hagan lo que hagas Yo voy a dejarme Llegar la puerta de cualquier manera Tengo que llenar ahora Tengo que llenar Si tú me necesitas Llegar primero con mi cara bonita No olvides conmigo Que yo soy culpable Ni me hable Que tú te damos en trato Llegar Diga lo que digas Yo sé que es mentira Que la pasa en trato A ver Tú dices que tú eres la buena idea Pero que estás exagerando Yo te conozco de herida Que la pasa en trato Llegar lo que digas Diga lo que digas Yo sé que es mentira Que la pasa en trato Llegar Yo te digo mi amor Y te lo doy de verdad Si se puso de tu vida Te lo doy de la banda No sé que es mentira Que la pasa en trato A ver Para la vida No sé que las velas Timótes Tengo que blessings y te lo doy de verdad Mentira, gironado, lo fue mentira Te pasa la vida, he cortado con acción Todo lo tuyo es mentira Por eso te la digo en acción Todo lo tuyo es mentira, beso Por eso que conmigo, conmigo tú no vienes Todo lo tuyo es mentira Ni me llames ni me escribas Mentira Todo lo tuyo es mentira Ni me llames ni me escribas Mentira Todo lo tuyo es mentira Ni me llames ni me escribas Ya se vea Venga, venga al concierto Ya vamos a escuchar cosas buenas Y muchas cosas malas, pero quiero que escuchen todas estas canciones Y que las compartan y para que la gente las conozca Que en Cuba lo hicieron Bueno, en Cuba no vendí casete, canteaba Para la gente enterada No es necesario aprender discos No sé, no sé, no sé Ustedes mismos, no sé, no sé Lo único que hace falta es el apoyo que siempre he tenido de mi gente de Cuba Y también agradecerle a muchos latinoamericanos que me han apoyado muchísimo Incluso a veces aquí en Estados Unidos me han apoyado sin conocer tanto mi carrera Y nada Yo no Bueno, que ya me cagaba Voy a seguir cantando What's up ¿Dónde está la gente mía? Yaniel te manda saludos Ese es el vecino tuyo de Cuba Hagamos un abrazo mi hermano Abrazo para toda la gente mía Bendiciones Dios buen día What's up 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 me siento entero, pero contigo yo no lo niego, se me destapa la timidez y el descontrol de mi cabeza, hacen que me sienta yo, voy bien fuera, de mis cabales me sacas, con tu mirada mujer, de esos azules enormes, no creo que valga la pena, pero no habrás de ti, es lo último que haría, que mucho fuera feliz, sería un cierto de vida, pero no habrás de sentir, es lo último que haría, que mucho habrá de mí, debo sentirte vivir me delirito cuando te veo, es un toque llega al cielo y nunca va a pasar como otra gente me siente en verano, pero contigo yo no lo niego, se me destapa la timidez y el descontrol de mi cabeza, hacen que me sienta yo, voy fuera mi infarada, de mis cabales me sacas, con tu mirada mujer, de esos azules enormes, no creo que valga la pena, pero no habrá de ti, es lo último que haría, que mucho estarás feliz, sería un cierto de vida, pero no habrá de ti, es lo último será. "...tú es lo último que haría". No te am bolt de mí, serás el fin de miaro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos sí! ¡Enamorarme de ti! ¡Es lo último que haría! ¡Demos que fuera feliz! ¡Seguравля yo con Ya! ¿Ahoh bueno? A huevo A cuando A pa' ver la lectura ya Ya, después dice Se acabó Oye, que bueno Bueno si mi gente ya saben En la cueva del Pirata, preparando para el 31 de diciembre Y el 24, 24 de diciembre 31, 12, 55 West 46 estrellas y concierto con uno de los grandes Carlos Manuel en la casa mi gente Dale Nos vemos